Gede, una niña de 11 años que jugaba con otros pequeños, murió al ser arrollada por un vehículo cerca del kilómetro 9 y medio. Esto en la vía Daule Guayaquil. El conductor implicado se dio a la fuga. Los familiares de la víctima están pidiendo justicia. Edison Villavicencio y su esposa salían del laboratorio de criminalística llorando. La tristeza a ellos los consolaba en su dolor. Su hija Brittany Suleika Villavicencio Pinto, de 11 años, murió arrollada por una camioneta que era conducida por un sujeto que escapó. Nosotros estábamos en la vereda correspondiente cuando un carro ha venido ya para acá. Entonces, en vez de poner para allá el carro se insagió, creo que ha sido alguna persona borracha porque se metió para acá y me dio carril. Nosotros estábamos aquí con todos conversando. Dio hasta pena, como la chispeó como 40 metros. La mía prácticamente ya llegó a la universitaria inconsciente la niña. ¿Te golpea la cabeza? No, dice el doctor que fue en los pulmones. Los ciegos cuentan que ella no daba ni el segundo paso desde la vereda hacia la calle, cuando fue impactada por el automotor en ese barrio de la cooperativa Simón Bolívar, del kilómetro 9 y medio de la vía Daule, en el noroeste de Guayaquil. Ellos habían llegado desde el cantón El Empalme hasta una matiné que se desarrollaba en casa de un familiar. La fiesta culminó con los gritos de las personas que observaron esta desgracia. Se puso a jugar, pero ella nunca cruzó la calle, no ha quedado para allí, para acá. Y todavía ahí vayó carril y se llegó a la niña. Pues la niña no se abrió mucho de la vereda. Sí, la impactó. Y se fue a la fuga. Mientras que aquí piden que se investigue y capturen al responsable de la muerte del infante. Y buscan alguna forma de evitar que esa triste historia se repita. Queremos ver si con aquí, con la vecindad, ponemos unos muros o unos de los cabos que hay en Cabo Hueso. Por lo menos que vayan a ver si le van a ir los carros, porque es demasiado aquí. A la pequeña Brittany le tocaba retornar a clases este lunes, pero lamentablemente ya no estará con sus compañeros ni con sus seres queridos, informó Charlie Pisa.